Ah 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 Muy buena, muy divertida. Yo vengo desde Cuatro para ver a Estadolita. Muy bueno, excelente. ¡Sí! ¡Tástico! Sí, venimos por mi señora que le encanta. ¡Mucho! Increíble, tiene una creatividad esa mujer, increíble, desde toda la vida, me encantó. Muy bueno, muy chingón, muy chingón. Increíble, eh. Algo que le hace mucha falta, que está increíble, muy bonito.